Como vimos en el video del funcionamiento de los chakras, los centros de energía se pueden bloquear, sobre todo los tres primeros, que evitan que la energía fluya hacia los centros superiores. Así que en este video veremos el uso de los cristales de cuarzo como medio que nos aporta ayuda para desbloquear o equilibrar el primer centro. Hola viajeros cósmicos, bienvenidos a otro video más de su canal Pasaporte al Infinito. Antes de iniciar, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, a compartir esta bella información con más almas, a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y que no te pierdas ninguna de esta información tan valiosa. Y sin más, iniciemos. Podemos incluir en nuestra meditación los cristales de cuarzo o meditar con ellos para percibir su energía y recibir los beneficios. Una buena meditación es una que te ayude a enraizarte, ya que estamos hablando del primer centro de energía que es el chacra raíz. Es importante haber preparado el cristal previamente, el cual ya lo hemos explicado en el video de cómo trabajar con los cristales de cuarzo. Te dejo el link aquí arriba y en la caja de comentarios. Para trabajar con el cristal, si no lo haces durante tu meditación habitual, debes elegir un lugar tranquilo y cómodo. Además, debes estar sentado con la espalda completamente recta. Si te parece cómodo, puedes encender una vela o un incienso de sándalo, jengibre, madera, de cedro o pachulí que son los propicios para este primer centro. Toma el cristal en tu mano izquierda y percibe su energía, su textura, temperatura, su vibración. Y una vez que hayas percibido todo esto, respira profundamente y al exhalar suelta toda tensión. Respira tres veces, imaginando que estás absorbiendo la energía del cristal a través de tu mano y en la exhalación imagina que esa energía cubre todo tu cuerpo. Visualiza el color del cristal que tienes en tu mano expandiéndose en tu centro de energía y percibe ese beneficio que estás recibiendo de parte del cristal. Luego, puedes sentir cómo esa energía inunda tu cuerpo y cómo la energía fluye en los centros superiores. También puedes colocar el cristal directamente en la zona de tu cuerpo donde se encuentra el centro de energía. Para finalizar, puedes conectarte con la madre tierra, imaginando que tu energía sale de este centro hasta el centro del planeta. Desde el centro de la tierra, inhala con la intención de recibir algún mensaje que tanto la madre tierra como el cristal tienen para ti. Agradece al cristal y a la madre tierra y cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Veamos los cristales que puedes utilizar para este centro. Obsidiana Nos ayuda a descubrir todo lo oculto que está en nuestro interior, es decir, trabaja con las sombras. Todo lo que no queremos ver de nuestro pasado y que hemos negado de nuestras experiencias de vida, libera la negatividad y moviliza la energía estancada. Por lo tanto, nos ayuda a liberarnos de programas de oscuridad que han sido instalados en nuestro cuerpo como las energías de manipulación a la humanidad para mantener el control sobre el ser humano. Nos ayuda a trascender todo lo que no es real en nuestra vida. Eso quiere decir que nos está ayudando a encontrar la luz para salir de esa oscuridad. Desintoxica los patrones y códigos que han sido utilizados por milenios que nos desconectan de la espiritualidad a través del miedo, la creencia del pecado, la culpa, el castigo y abrirnos a la conciencia de unidad. Turmalina negra Nos ayuda a enraizarnos para vivir el momento presente. La turmalina negra es considerada por los expertos como la gema con mayor variedad de elementos y propiedades eléctricas, lo que la transforma en el mejor escudo de defensa contra las energías negativas. Por lo tanto, podemos purificar nuestro campo áurico, nos permite reconocer la tensión a la que nos hemos acostumbrado y a liberar el espacio y dejarlo ir. Cuarzo ahumado La vibración de los cuarzos ahumados es muy alta y es de tierra. Esta piedra es buena para centrarte y limpiar tu aura y energía. Se utiliza para protección y también puede bloquear energías electromagnéticas y desintoxicar el cuerpo. Te ayudará a dejar atrás cualquier cosa que ya no te sirve, así como activar el chakra raíz. Suelta tensiones y aclara tu mente para concretar tus propósitos. Nos ayuda a soltar y liberarnos de la energía relacionada con el dolor y a salir del estado de prevención hacia la vida y hacia las personas. Nos conecta con la sabiduría necesaria para trascender nuestras limitaciones. Esto es todo por hoy. Cuéntame si ya has utilizado alguno de estos cristales para otros propósitos o para equilibrar tu chakra raíz. Si te ha gustado el video, no te vayas sin dejar tu like, compartir esta bella información con más almas y si no te has suscrito, te invito a suscribirte ahora. Nos vemos en el siguiente video continuando con el tema de los chakras. Hasta la vista viajeros estelares.